Cuando los hijos lo único que necesitan es tu presencia, necesitan mirada directa, atención concentrada y contacto físico. Es todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan. A ver, explícame esas tres. Ahí te van. Mirada directa. Que cuando yo esté hablando contigo, te mire. ¿Cuántas veces estamos así, mijito? ¿Y luego? ¿Y qué? Y ves a otros lados. Esto de conectarte y mirarte, lo que el adolescente capta es, soy la persona más importante para mi papá o para mi mamá en este momento. No sus amigas, no la fiesta, no su trabajo, no lo que tiene que hacer, no el mercado, no el súper. No. Yo soy ahorita importante. Y si tú te pones a ver cómo somos los papás, podemos llegar a tener una tele prendida, un celular en la mano, un iPad y otro celular de la chamba. Y tu hijo entrar a tu cuarto a preguntarte algo. Yo, una vez lo que hice con Ana Fernanda fue, la niña solo venía a decirme que si podía ir a la papelería. O sea, era una cosa muy irrelevante, ¿sí? Entonces, lo que hice fue, apagué la tele, cerré la computadora y volteé el celular. Y en ese instante la niña fue como, ¡ay, Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Y entonces me senté ahí y le dije, a ver, mi vida, ¿qué necesitas? No, ma, es que quiero ir a casa de fulanita. ¡Ay, claro! Y de ahí, Nayo, fueron dos horas seguidas de conversación. Ya no había manera de que la niña se parara. Porque me tenía ahí. Entonces, tenemos muchos distractores. Fíjate, lo importante que es dar la atención para que se suelte la conversación. Así es, como lo acabas de decir. Está destaca, ¿no? O sea... Sí. Porque si no, pues digo, eh, no, es que siempre está en el celular. No me habla. ¿Qué estás haciendo tú para que no esté en el celular? Exacto. Yo me he vuelto tan consciente de eso que ahora no sabes cómo me estorba. Hace rato que llegué, el panda estaba contándome una cosa, ¿no? Siempre es oportuno. No, no es cierto, Nayo. No es cierto. Estábamos platicando muy a gusto y de pronto yo me caché contestando un mensaje que dije, ¡no! O sea, es como, mueve el celular. Porque el panda te está diciendo algo. Y por insignificante que parezca una conversación, es importante, Nayo. Y más para los adolescentes. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso es mirada directa. La atención es, te pongo atención en lo que me estás diciendo. Muchas veces puedes estar escuchando a alguien y tú estar en las nubes, volando. Pero la estás viendo. ¡Claro! Pero no estás poniendo atención. Entonces, eso es atención. Aparte de mantener la mirada, tienes que estar poniendo atención. Y sí se nota, ¿eh? ¡Claro que se nota! Cuando no te están pelando. ¡Claro! Porque tú tienes un diálogo interno, Nayo. Y, por ejemplo, los que somos terapeutas, tenemos que estar súper atentos de poder agarrar nuestro diálogo interno, sentarlo aquí en un ratito y decirle, en una hora te veo. Porque necesito ponerle atención a la persona que tengo aquí. Porque si no, te puedo estar viendo, pero no escuchando. Y la otra es el contacto físico. Pues fíjate, voy a hacer un paréntesis en esta porque yo creo que es algo que nos pasa mucho a los seres humanos. Sí. El estar con alguien pensando que le vas a contestar y no escuchando lo que te está diciendo. Ahí lo tienes. Entonces, no estás captando. No. Estás pensando lo que le vas a contestar. Y eso es, obviamente, tener el ego hasta allá. Sí, porque yo sé más de lo que... O sea, entonces yo te quería preguntar que ya tengo la cordial, ya tengo la respuesta. Entonces, ¿cómo quitar ese pensamiento egocentrista para centrarte en lo que te está diciendo la persona? Me encanta. Alan Walter, al que he estudiado mucho últimamente, tiene una frase que me gusta mucho. Práctica, práctica, práctica hasta lograr maestría. Tú necesitas estar consciente de que quieres escuchar al otro. En ese momento lo que haces es que dices, voy a hacer pausas en mi conversación. No estamos acostumbrados a hacer pausas ni silencios, Nayo. O sea, dices una cosa y el otro ya te está interrumpiendo. No, pero es que sí, pero es que no, pero no, no, no. No, es puedo escucharte y estar para ti. Y entonces, digo, a ver, le voy a poner atención. Porque aparte, déjame decirte, Nayo, que un adolescente te pone atención minuto y medio. Y tu esposa también. Minuto y medio. Tú, después del minuto y medio, pierdes la atención de todo el mundo. ¿De cualquier persona? De cualquier persona. ¿Y cómo le das para expandir ese minuto y medio? Si realmente estás presente, si te estás interesando por lo que dice el otro, esa persona va a querer estar contigo. Y no se va a querer ir. El mejor conversador es el que sabe escuchar. ¿Sí? Sin duda. Porque entonces yo voy a querer estar contigo. Y porque me preguntas sobre mí, porque te interesa mi vida. No, como tú dices, esto del ego, ¿no? Yo te voy a contestar lo que ya estoy pensando. Pero fíjate, yo creo que podemos utilizar herramientas para poder captar la atención. Dices que es un minuto y medio. Sí. Si realmente tenemos eso claro, al minuto y medio le preguntas qué opinas sobre lo que le estás diciendo. Claro. Y entonces ya la metes a la conversación. Claro. Pero ¿qué sucede? Que después convertimos nuestras conversaciones en monólogos. Sí. En donde bla, 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 bla. Y la otra cosa es que ¿por qué me estás diciendo tantas cosas? O que rodean muchísimo para poderte decir algo final. Claro. O sea, pasa de todo tipo de cosas. Entonces yo creo que, fíjate, yo estoy sacando ahorita una certificación del arte de entrevistar. Ajá. Bien. Y precisamente el tema de la entrevista no es como si estuviera yo entrevistando a una persona en un canal. No. Si no es una comunicación diaria. Sí. Porque la entrevista precisamente lo que conlleva es que estés escuchando atentamente a la persona para saber cuál es el momento en el que tienes que extender la información para poder transmitir lo que quieres transmitir al público. Claro. Entonces si todos los días llevas tu día a día en ese tipo de comunicación como si estuvieras entrevistando, entonces haces pausas, preguntas qué es lo que sucede con lo que te están diciendo o con lo que tú estás diciendo y haces que la información sea interesante para ambas personas. Así es. Así es. Porque es como un ida y vuelta, no nada más es de un canal. Es también el otro. Es también el otro. Si te pones a ver y a profundizar, Ana, en lo que es la comunicación, es sumamente complicada. Muchísimo. O sea, utilizamos cuántas palabras en nuestro diccionario de la comunicación. Sí. Los tonos. El tono. Uy, el tono. Es importantísimo. O sea, cómo lo estás transmitiendo para poder realmente captar una comunicación efectiva. Claro, claro. Te menciono todo eso por el tema de la comunicación padres e hijos. Sí. Entonces, ¿cómo quieres que tu hijo te pele si cuando entra a preguntarte algo tú estás en el celular? Sí, está bien. Ok, que te vaya bien. Me avisas cuando llegues. Ajá. ¿Qué es eso? Exacto. Es lo que hacemos todos los días. O a qué hora vas a llegar aquí a tal hora, en vez de con quién vas, qué película van a ver, este, oye, diviértete mucho, pásatela muy bien. Si necesitas algo, si necesitas algo, me avisas. No, es aquí, ¿eh? De regreso a las ocho. Lo único que quiere el adolescente es no estar en su casa, Nayo. Totalmente. Volviendo a la parte de la transición en cuanto a la madre y el padre, o sea, en cuanto a la juventud, porque creo que esa es una de las problemáticas que se están dando ahorita en la crisis de comunicación que hay. Sí. Empieza la adolescencia y la mamá ya no quiere batallar con los muchachos. No, ya no. Sí, ya se cansó. Ya. Porque viene desde mucho tiempo batallando con los muchachos. Sí. Ahí, si no hay una presencia del padre, ¿qué se tiene que hacer, Ana? Ay, buenísima tu pregunta. Es que claro, porque vamos, ¿a cuántos hogares no hay de mujeres que son madres solteras o que definitivamente hay matrimonios donde papá dice, yo no le voy a entrar. O sea, yo aquí soy el proveedor, ese es nuestro acuerdo, tú te encargas de los niños, ¿no? Yo estoy convencida de que todos tenemos una energía femenina y una energía masculina, pero hay cosas que educa papá que mamá tiene que desarrollar. O sea, yo no creo que un hombre y una mujer podamos educar lo mismo. No somos iguales, Nayo. Tenemos los mismos derechos, si tú quieres, pero hombres y mujeres, en estructura, en forma de pensar, no somos iguales, somos complemento. Entonces, la mujer tiene que aprender a poner límites contundentes de formas suaves, que eso lo hace papá. O sea, lo que mamá tendría que hacer es conocer qué es lo que papá le educa en los hijos y la mamá hacerlo. Si quieres tomar el papel de ser mamá por completo, porque aquí muchas mujeres lo que me dicen es, ay, o sea, aparte de que lo mantengo, aparte de que trabajo, aparte de que lo aguanto. Cada vez sucede más eso. Claro. Ahora voy a tener que hacer lo que el señor no quiso hacer. Bueno, ¿por tu hijo? Si lo quieres hacer, sí. Porque yo tengo también esta teoría. Hay muchos señores que abandonan sus hogares y se van. ¿Y la mujer por qué no? ¿Por qué la mujer no dice qué crees yo? Ya la verdad es que prefiero trabajar. Esto de cuidar niños, ya vi que no me gustó. Quédatelos tú, Nayo, yo me voy a trabajar. Las mujeres no hacemos eso. Entonces también nos quedamos porque queremos y porque asumimos. Pero hay que asumir ese papel con mucha responsabilidad.